¡Hola! Soy Pérez López Muñoz del Grado Sexto del Colegio UNICAP. Hoy me leí un libro muy bueno del escritor mexicano Carlos Cautemoc Sánchez. Se llama Sangre de Campeón. Este libro me enseñó muchos valores, como respetar a los mayores, valorar a los hermanos, no ser mediocre, aceptar las consecuencias de nuestros actos y a no desearle mal a nadie, aunque nos hayan tratado mal. En mi vida diaria lo aplico respetando a mis padres, a los vecinos, teniendo una buena relación con mi hermana, en el deporte y en la música que practico, esforzándome para tener buenos resultados sin hacer trampa, y siendo honesta y sincera conmigo misma y los demás. Y una conclusión muy bonita de este libro es tener una buena comunicación con los seres queridos y llevar mejor los problemas. Como por ejemplo, si yo tengo un lápiz, es muy fácil de partir. Si yo tengo dos lápices, es un poquito duro, por igual sigue siendo fácil de partir. Pero si yo tengo tres o cinco lápices, ahí sigue ya más duro de romper. Estos lápices representan a la familia unida, que juntos son más fuertes. La conclusión más importante de este libro es cómo el personaje del libro empieza teniendo una mala actitud odiosa y terminando siendo una persona cálida y muy amable. Un libro que recomiendo es Oliver Twist, de Charles Dickens. Se trata de un niño huérfano que pasa muchos obstáculos y problemas en la vida. Y él se esfuerza y no se rinde. Y al final logra estar en buenas condiciones. Hasta luego. Gracias por ver mi video.